Luchando Luchando por un sueño Afganistán, central en tierras altas Luchando por un sueño Se acerca un convoy a la 0600 Hay que asegurar el perímetro Copiado Este es el lugar en donde el dron descubrió rastros de calor Tengo a uno Luchando por un sueño Luchando por un sueño Suéltala La próxima vez tú serás el cebo Bandido 3-4, el área está asegurada Repito, el área está asegurada Copiado Vamos en camino Puesto de combate Punto Cuatro llamadas perdidas Sophie Ya era tiempo Papá, ¿está pasando? ¿Qué sí está pasando? Ya pasó Hola tú Hola pequeño Oh, wow Es hermoso Sí, y ya está hablando Sí, creo que lo escuché decir Papi Será mejor que regreses aquí y ayudes a mamá a cambiar pañales Pronto cariño, pronto volveré Te amo Yo también te amo Hola Marshall Hola Marshall Te extrañamos ¿Ya tuvo el bebé? Sí, míralo Oh Dios Sí Felicitaciones Sí Niño feo Definitivamente es tuyo ¿Volverás a enlistarte? No lo sé ¿Crees que Sophie se quedará si lo haces? No lo sé Entonces, ¿qué demonios vas a hacer? Entiendo, no lo sabes Sargento Sargento Ahora sé dónde lo había visto antes, señor Ganó la clase 450 en Loretta Linn en 2015 Todos pensaron que Kurt Walker lo iba a conseguir Déjame verlo Oh, es una buena foto No nos dijiste nada, Bennett Pudo ser profesional, señor ¿Qué está haciendo aquí con nosotros? Ah, correr por trofeos no me interesa, ¿sabes? ¿Trofeos y qué hay del dinero? Sí, y las chicas Ya tengo una chica ¿Y el dinero? Oye, siempre supe que quería servir Cuando descubrí que podía correr para los Rangers Supe que era lo que quería hacer No, no, es decirlo, entiendo Yo también rechacé un muy buen trabajo En Taco Bell, administración 33 grados norte, 67 grados este Aseguramos este lugar hace meses El satélite muestra actividad intermitente de nuevo ¿Hueles eso? Sí. Alguien se prepara el almuerzo. Bandidos tres y cuatro en el blanco asegurando el objetivo. Andando. ¡No! ¡Rainy! ¡Amricanía! ¡Deyo! ¡Deyo! ¡Marte! ¡Deyo! ¡Raili! ¡Quédate abajo! ¡Abre el cañón! ¡Demonios! ¡Raili! ¡Quédate abajo! ¡Quédate abajo, amigo! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Bandido 3-2! ¡Este es Alpha 2-5! ¡Tenemos águila caída! ¡Repito! ¡El águila caída! ¡Estamos bajo ataque! ¡Lanzaré explosivo! ¡Repito! ¡Lanzaré explosivo! ¡Roger Alpha 2-5! ¡Q-R-F positivo! ¡Agárrense fuerte! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Andando! ¡Aguila él! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Ya casi llegamos, amigo! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Suscríbete! ¿Cómo se siente, sargento? ¿Sargento? ¿Riley? ¿Dónde está Riley? Está en cirugía. Ha estado ahí toda la noche. Están haciendo todo lo que pueden por él. Pero, para ser franco, no luce bien. Hay algo más de lo que quiero hablar contigo. Ahora salvamos tu pierna. Pero tienes múltiples fracturas en tu pie. Y no hay manera de saber si sanará bien. Por lo tanto, recomiendo subtalar el hueso del talón. Es la única manera de garantizar que serás capaz de volver a caminar sin dolor. Pero... Disminuirá el movimiento en tu tobillo. Y no serás capaz de correr de la misma forma. No, gracias. Lo cual es algo que desalentaría en cualquier caso. Tal vez... Deberías tomarte un tiempo para pensarlo. No lo necesito. Correré el riesgo. No creo que entienda el alcance real de sus heridas, sargento. Incluso si sanas... Con una barra en tu espalda y tornillos en tu pierna, hijo... Ya no conducirás para el ejército. Recomendaré una alta médica. Lo siento. Un año después. ¡Bennett! Renzo. ¿Ya está lista? Sí, ya está lista. Amigo, amigo, déjame ayudarte con esto. Lo tengo, estoy bien. Si te lastimas en mi tienda, Sophie me golpeará como una piñata y lloraré. Soy un lloro. Es embarazoso. De acuerdo. Hora de partir. Elevando el balance ganador. ¿Sabes quién es él? Seré el doble de rápido. Espera, espera, espera. ¿Estás bien? Sí, ni siquiera lo sentí. ¿Ni un poco? No. Ni siquiera saben si volveré a sentir algo. Solo debo ir a terapia. ¿Quién es ese? Es el hermano pequeño de Kurt Walker. Él ahora también corre. ¿En serio? ¿Y es bueno? Lo es, tiene un pequeño patrocinio de mi primo, en realidad. Correrá su clasificación este año. Aunque te diré, no es tan rápido como tú a tu edad. Muy bien. Vámonos, cariño. No te importa si salgo temprano, ¿cierto? ¿Estás bien? Sí, amigo. De acuerdo. Gracias por el día difícil. Motomichi. Cariño, espera. Sophie, estoy bien. No, 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 no. Cariño, estoy bien. Detente. Entra. Dame. Gracias. Yo lo haré. ¿Listo? Sophie. ¿Sales? 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 ¿Estás bien? ¿Lo tienes? ¿Por qué no me dejas ayudarte dentro? ¿Estás seguro? Bien, lo que sea. ¡Hola, papá! ¡Hola, amigo! ¡Hola, cariño! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Estoy bien! Sí, hemos estado conversando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tractor. Tractor. ¿Lo escucharon? ¿Escucharon eso? Sí, es un tractor. ¡Eso es correcto, amigo! ¿Dónde ha estado papá? ¿Quieres decir hola, papá? ¿Quieres ir con papá? Ten cuidado. Vamos. ¡Harley! Está bien, bien, bien. Está bien. ¿Es el perro? ¿Sí? ¿Quién es ese? No hay problema. ¡Harley! ¿En serio? De acuerdo. Creo que ya fue... Lo tengo. Estamos bien. Lo tengo. Es muy pesado. Se portan muy bien. ¿Cómo estás tú? Sí, ya sabes. Sí. Mira. Día duro. ¿A dónde está yendo? Por favor, intenta probar uno de estos por mí. Por favor, solo uno. Vamos, cariño. Por favor, solo... ¿Queda queso? Espera, siéntate. Yo lo traigo. Sophie, yo puedo... Ya lo traigo. Muy bien, amiquito. ¿Está bien? ¿Ya escuchaste sobre el B.A.? Gracias. Lo mismo que la última vez, siendo procesado. Cal, lo juro. Cuando él finalmente lo consiga, podremos ser capaces de ayudar más. Si esta sequía no termina, no importa. Los precios de los alimentos subieron de nuevo. ¿Y qué vas a hacer? No hay nada que hacer. Tenemos que tener alimentos orgánicos para mantenernos en el estado orgánico de la lechería. Despediré más hombres y me levantaré más temprano. Oí que llegaste tarde anoche. ¿Pasa algo? Tuve que reemplazar la bomba en el tanque. ¿Ah, sí? ¿Necesitas una mano? Cariño. Cariño, yo puedo. Estoy de acuerdo con que estés sentado reparando motocicletas, pero no quiero que estés en pasarela. No, está bien. Oye, solo voy a hacer un par de ojos más. No haré gran cosa. No exageres. Sabemos que estarás ahí en dos minutos. Sophie, tengo que mantenerme activo. No puedo simplemente sentarme todo... No riesgos innecesarios. Fin de la discusión. Creo que tal vez podríamos hablar de esto. Tengo que alistarme para las clases. Gracias. Voy a salir un rato, Marshall. Está bien, papá. Está bien, todo está bien. Vamos. Vamos. Eso es. Está bien, amiguito. Vamos a dormir. ¡Uh. ¡A ah! ¡Ah! ¡Marshal! ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Te lastimaste? No. ¿Estás seguro? ¿Quieres ir al hospital y que te revisen? Estoy bien, papá. Estoy bien. Solo... Solo intenté... No pude. Va a tomar un poco de tiempo. Solo tomará algo de tiempo. ¡Ey, ey, ey, ey! Está bien, amigo. No pude cambiar la bobina. No pasa nada. Solo tomará algo de tiempo, hijo. ¡Ey, Vene! ¿Terminaste con la KTM? ¿Por qué no me llamaste? Ya la tengo. ¿Qué vamos a almorzar? ¿No te parece divertido que trabajaste disparándole a los árabes y ahora trabajas para uno? Hora de partir. ¿Terminaste con un pariente mientras estabas allí? Eres un idiota. No sé de mi primo, Mahmoud. Hace mucho que no sé de él. ¿Y si por casualidad le disparaste? Uniceja, gran nariz, un poco gordo. Apenas incursionó en el terrorismo cuando no estabas, pero si pudieras llamar. Sé que crees que los niños blancos criados por el maíz no sabemos nada, pero tu familia es de Irán. Esto te hace persa, no árabe. Además, eres de Asia, así que eres asiático. Ya sé por qué me gusta esta salsa. El color del estilo. Oye, quiero darte las gracias. ¿Por qué? Por darme empleo. Todo es lento por aquí, no me necesitas. No todo es caridad. Reconstruyes motores más rápido que cualquiera. Y además te pago por hora, así que funciona para mí. De acuerdo. ¿Tu pierna mejora, cierto? Algo sí. ¿Pensaste entrenar a otros? Podrían ser más de 100 por hora. Aquí ganas menos. Un poco más. Los niños aprenderían de ti. Muchos lo hacen. No creo conseguir a nadie a quien le interese. ¿Cómo? Ellos admiraban cómo solías correr. No es fácil decirlo, amigo. Debemos cerrar temprano esta noche. ¿Por qué? Porque esos son Chris y mi primo. Amir Pasha, Abul, Agaranzulu, Rogiel. Pero lo conocen como Tony Pantera. Y no vinieron a saludar. ¿No se llevan bien? Coordinaba a su equipo de carreras cuando jóvenes. Pero era un excéntrico. Siguió metiéndose en peleas y... Digamos que no terminó bien. Y ahora él coordina a su equipo y cuando se trata de motocicletas, le gusta gastar dinero. Solo sonríe. Equipo Pantera. Así que aquí es donde mueren los sueños, ¿eh? Tony, agradable como siempre. Cyrus, veo que todavía eres una flor delicada. Ese cerdo no tuvo oportunidad. Aún tiene la Big Mac en las manos. Bennett. Hola, Kurt. Este tipo solía hacerme pasar un mal rato en la pista. Lo recuerdo. Felicidades, amigo. Gracias. Sí, escuché que tú te uniste al ejército. Estaba sorprendido. Pero... Regresaste en una sola pieza. Eso es muy bueno. Entonces, ¿cómo puedo ayudarlos? Kit de suspensión para una KX. Trasero o delantero. ¿Qué crees tú? Bien. Tengo un kit justo aquí. Vamos. Los más vendidos de América. Estaba afuera. Tercera vuelta, descansé para el salto y luego corté con fuerza por la izquierda. Creo que estás recibiendo demasiado aire del Monte Whitney. No, no, no es eso. Sí, sí lo es. Esto no es un juego cualquiera. Tienes que mantenerlo lento. Superservicio, Moto Mischief. Sé que te hace sentir como un superhéroe. Con la instalación serán unos ocho mil dólares. ¡Oh, genial! Así es como irás más rápido. Circuito Glen Helen. Escucha a tu hermano. Él es profesional. Sí, estás frenando muy fuerte. También tomaste ese giro demasiado tarde cuando sales de la mano izquierda. Tienes que asegurarte de tomarlo bien. Sí, lo entiendo. Oye, si vas de par en par y giras tarde a la izquierda, serán diez millas por hora saliendo del chicane. Sí, pero entonces dejarías un lado abierto. Es un movimiento arriesgado. Muy estúpido si me preguntas. Si pasan a dejar la moto mañana, puedo tenerla lista el fin de semana. Oye, si hay alguien atrás, solo lo dejas pasar, ¿no? Luego ingresas, apagas y disparas con todo justo antes de la siguiente vuelta. Mira, Bennett, gracias. Estoy intentando que la carrera de Chris no esté mezclada. Sí, lo siento, amigo. Lo siento. Solo que yo también solía correr e intentaba ayudar. Sí, sin ofender, Bennett. Pero, como tú dijiste, ha pasado mucho tiempo. Lo que Marshall intenta decir es que marcó los tiempos de vuelta más rápidos en cada carrera, por lo que sabe de lo que está hablando. Pero Kurt lo hizo como profesional toda la temporada. Profesional o no es una buena. Está bien, amigo. Una buena línea es una buena línea. Escucha, Marshall, vas a ahorrarte un poco de tiempo. Está bien. ¿Sabes qué? Olvida lo del kit de suspensión, ¿de acuerdo? Bien, vámonos, chicos. Sí. Señoritas, nos vamos. No tenías que hacer eso. Que se vayan al diablo. ¿Listo? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Estuve viendo a una profesora el otro día. Ella no se daba cuenta de lo que el caballo le estaba haciendo. Fue justo como me mostraste. Sus orejas iban de un lado al otro. Hay cosas que no enseñan en la escuela de veterinarios. Sí, bueno, obviamente el caballo estaba molesto por algo. Mami cree que es porque su asistente no se ducha y está apestoso. Es un apestoso. Necesitas una ducha, necesitas una ducha. Estás apestoso. ¿Quieres ducharte? Lo sé. Vamos, vamos arriba. Di buenas noches. Ve a dormir, ¿de acuerdo? Duerme. Bien, esta es la última. De acuerdo. Bien. Bien. Toma. Bien. Sí, aquí está la fuga. Necesito una creciente aquí. Bien. Bueno, ¿puedes sostenerlo? ¿Aquí? Sí, justo ahí. ¿Lo tienes? Sí, adelante. De acuerdo. ¿Qué te pasa, muchacho? Kurt Walker fue hoy a la tienda. Sí. ¿Y qué hay de ti? Tendré que vender esta cosa. ¿Qué vas a hacer sin esto? Pronto no importará, estoy atrasado con la hipoteca. Papá, ¿por qué no dijiste nada? ¿Cuánto es? Un poco más de cinco grandes. Sí, de acuerdo. Bueno. Sophie y yo tenemos al menos dos mil ahorrados. Sí, bueno, guárdenlos. Si no llueve, seguirá sumando. Quería dejarles este lugar a ustedes. No, papá, está bien. No, no está bien, Marshall. No todo está bien con vivo. Maldición. ¡Oh, Dios! Lo siento, lo siento. Tenía grasa en la mano. No, no. Lo siento. No luce roto. Sí, duele. Papá, me duele. Sí, duele. ¿Lo ves? Sí. Solo tomaría un poco de tiempo. Proteja a los animales de granja. Bueno. Hey, hey. Estamos cansados y nos estamos volviendo torpes. Así que terminemos por esta noche y hablaremos mañana, ¿no? Sí. Yo limpiaré. ¿Seguro? Sí. Sí. Solo cuida a Ray Ray por mí, ¿de acuerdo? Lo haré. De acuerdo. ¿Duele? Sí, duele. Buenas noches, hijo. Descansa, papá. No, no, no. Red Bull. 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 Oh, demonios. Adelante. Bien, aquí vamos. Vamos, vamos. Woohoo. Woohoo. ¿Dónde? 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 Seguiremos una niñera. ¿Dónde? 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 Una mala caída bastaría? Una mala caída y nunca volverás a caminar. Sophie, un accidente de autos podría causar eso, pero conduzco aún así, no? Si te veo en esa motocicleta, tomaré a nuestro hijo y me mudaré con mi madre. Te lo juro. ¿Dónde? Cariño, vamos. No tienes que estar de a terapia física. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En venta. No. ¡Ros sava! Cyrus, ve a mi casa esta noche luego de que Sophie salga ¿Para qué? Recoge mi motocicleta, iré a la pista el sábado, conseguiré clientes Es una idea horrible ¿A qué hora voy? Glenn Helen ¿Para qué? Esto apesta, no puedo creer que nadie esté en la pista Pero seguro la REM está llena ¿Está bien así? Sí, un poco más abajo Iré a buscar a Nick ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Es sábado y bienvenidos a otro evento de carreras REM en la pista Glenn Helen Solo quedan 10 minutos para la sesión de práctica de esta mañana Vayamos a ver Algo lleno para hacer una carrera local, ¿no? No lo había visto así en mucho tiempo ¡Hey, Forrest! ¡Forrest! ¡Hola! ¡Hey, viejo! ¿Cómo has estado? Bien Hay mucha participación hoy, ¿qué sucede? Kurt Wiker tuiteó que estaría hoy aquí Pantera Racing ¿Él competirá? No, pero su hermano Chris sí Y todos quieren ver si pueden ganarle a la estrella en ascenso Son cuatro mil dólares hoy, amigo ¿Y habrá alguien más rápido? Nadie puede vencer a los hermanos Walker Y ni siquiera me agradan Pero ellos traen mucho público Bien, debo irme Nos vemos Cuídate, Forrest Pantera Racing Escogimos el peor día para venir Sí Sí Entonces, ¿qué harás? Voy a correr Sí, claro No Veamos si puedes hacer una vuelta Ey, 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 ey Ir lento es una cosa Pero ir rueda a rueda en tu condición no es nada inteligente Necesito el dinero, Cyrus Se lo prometí a Sophie Lo sé, lo sé Déjame lidiar con ella Oh, si serás muy convincente desde un hospital Lo haré contigo o sin ti, amigo ¡Esa! Es una idea terrible Estás listo, buena suerte Gracias Siguiente Marshall Bennett Liberación de responsabilidad Hola, Charlotte Bienvenido de nuevo Gracias Mantente fuera de la manada Tomalo con calma Bajando el monte Whitney Lo tengo La moto ni siquiera está preparada Está bien, esta fue mi última pista Hace cuatro años Corredores a la puerta de salida Estamos a punto de comenzar ¿Qué no eres musulmán? Solo en frente de mi abuela La carrera de hoy serán 20 vueltas Y chicos Oh chicos Qué emocionantes 20 vueltas serán Los chicos recién llegados a punto de probar su punto Todos tienen sus favoritos Veamos quién gana La carta bajo la manga de hoy es un fantasma del pasado Un campeón local de REM Y ganador de la clase 450 de Loretta League en 2015 No lo había visto aquí desde entonces Damas y caballeros Usando el número 32 Es Marshall Bennett Escucha eso bien Es más tonto de lo que pensé Damas y caballeros Vamos a correr Y allá van Y Rob Bushos lleva la delantera Mientras derribe el frente derecho Los corredores más rápidos están comenzando a separarse Mientras se acercan a la última parte de la pista Chris Walker se acerca a Rob Bushos peleando por la delantera Nos vemos Y Chris Walker está en la delantera Solo era cuestión de tiempo Oh diablo Me siento mal por él Es una vergüenza hermano Al final tenemos a Marshall Bennett apenas sobreviviendo Mientras Chris Walker lidera la carrera Eso es Oh chicos Los chicos locales están dando todo lo que tienen Pero Walker se está separando Él está en otro nivel Aquí viene de nuevo Parece que ni siquiera está sudando Vuelta 10 Chris Walker está demostrando tener una buena resistencia Estamos a mitad de carrera Y la mitad de los competidores se quedan sin resistencia Vamos Bien hecho Número 32 está moviéndose No levanta la retaguardia Miren esto Parece que el número 32 finalmente pasó a la primera velocidad No sé si me creo lo que estoy viendo Pero Bennett está acercándose a Walker Vamos Y vean eso El 32 sale del triple Vamos Chicos esto es increíble Marshall Bennett salió de la nada Pasó todo el campo Y ahora está dando una de las mejores carreras por su dinero Sí Vamos chicos Está justo detrás de él Hoy no Walker está peleando duro No dejará pasar a Bennett Está justo detrás de ti Número 1 y 32 están volando Están derrotando a todos los corredores Última vuelta chicos Vaya ¿Quién hubiera previsto esto? Parece que Bennett ha alcanzado finalmente su límite Tuvo una increíble carrera Pero él no puede pasar a Walker Vamos 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 Sé lo que estás intentando hacer Lo tengo ¡Hazlo! Bennett superó a Walker ¡No puedo creerlo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Ja ja! Marshall Bennett gana la clase profesional 450 ¡Eso es increíble! ¡Qué basura! ¡Sí! ¡Ja ja 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 ja! ¡Desgraciado! ¡Sí amigo! ¡Fue genial! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso fue increíble! ¿Terminaste de modelar niño? Mira eso Marshall Bennett Número 32 Gracias chicos Tenemos un 32% de descuento en la tienda Moto Mischief Iré al baño De acuerdo amigo Se vende ¿Qué opinas? Me gusta Es una buena máquina ¿Puedes mejorar un poco el precio? Tal vez Discúlpame Ir Esperaré aquí Papá ¿Qué pasa? No tienes que vender nada ¿Qué? ¿Por qué? Conseguí el dinero ¿Qué hiciste? ¿Robaste un banco? Algo peor Gané Profesional 450 Campeón Y volveré a correr Sofi 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 Para Por favor Cariño Nena Por favor No puedo solamente sentarme en la casa ¿Qué querías que hiciera? Estás loco Marshall Cuando serviste al ejército Estuve a tu lado Te enviaron al extranjero Y estuve a tu lado Sofi Entiendo Te lastimaste Estuve a tu lado Te bañé Y tendí tu cama No puedo seguir caminando Como un fracasado Cariño Al menos diré que lo intenté ¿Y qué va a pasar Cuando se termine? ¿Pasará? ¿Terminarás en una silla de ruedas O peor? Lo sé Lo sé Lo sé Prefiero correr el riesgo Que morir a diario Casi te pierdo No me lo harás de nuevo Cariño Sofi No Solo Vete Marshall Soy yo Cariño ¿Podemos hablar? Sí Entra ¿Estás bien? Te escuché Siéntate Vamos Sofi Estuve casado Con Una piloto de helicóptero del ejército Por 22 años Así que He estado donde tú estás ahora Te entiendo Casi no me caso con ella Porque Tenía tanto miedo De que algún día Tocaran mi puerta Tocaran mi puerta y me dijeran que había muerto ¿Cómo lidiaste con esto? Bueno Es simple Solo no pude imaginar mi vida sin ella Patty estuvo en el ejército toda su vida Tantos despliegues que Eventualmente se vuelven rutinarios Hasta que un día Ella estaba haciendo un ejercicio de entrenamiento y Yo Sé que Sé que me veo como un tipo viejo y rudo para ti Pero ese día Dios, ese día mi corazón se rompió Era el amor de mi vida Me dio a Marshall y todo lo que soy Todo lo bueno sobre mí Viene del El tiempo que pasé con ella Así que Si mi muchacho es el indicado para ti No dejes que el miedo controle las decisiones que tomas Motomichi Me sorprende que te dejara regresar Hablemos Bien, necesito que seas directo conmigo ¿Es posible que sea un profesional? Sí Muchos se recuperan ¿Lesiones como las de Marshall? Doug Henry, Drake and R Sí, unos más famosos que otros ¿Él tiene posibilidades? No lo sé ¿Quieres que vea mi bola de cristal y...? Mira, no es suficiente Marshall no es solo tu motociclista Es el padre de mi hijo No estará en esas pistas de aficionados por unos cientos de dólares ¿Me quieres dentro? ¿Entonces mírame a los ojos, no hables tanta basura y dime lo que realmente piensas ¿Realmente quieres saber la verdad? Seguro Imagina que vendes pianos Y Mozart entra y te dice que necesita un empleo Así es como me sentí cuando me pidió trabajar aquí Mi instinto me dice que Marshall es uno de los corredores más talentosos que he visto en mi vida Y lo he visto desde niño No es un esfuerzo ¿Pero puedes seguir? Sí, por lo que vi ayer Yo pondré mi dinero Lo patrocinaré con todo lo que tengo ¿Acaso sabes algo de preparar motocicletas? Yo era el mejor jefe de equipo aquí Jefe de equipo, yo seré su manager Es el trato que hice con Marshall si me quieren dentro Así que, tómalo, déjalo ¿De acuerdo? No sé nada sobre mujeres empoderadas Es por mi herencia En mi país, las mujeres no son escuchadas Ni siquiera son vistas Bien, necesitas 60 puntos AMA para tu licencia de corredor profesional Lo mejor es terminar entre los tres primeros en cuatro carreras clasificatorias Tienes habilidad, pero no resistencia Si cualquier hubiese seguido plano, no hubieses ganado Tomará algún tiempo reconstruir tu fuerza Mientras más fuerte seas, más a salvo estarás Muy bien, ahora pruébalo Sí ¿De acuerdo? Sí, es tu turno No Requieres un régimen intensivo de cardio de bajo impacto un par de semanas antes de la carrera Y para ahorrar en gastos de viaje, iremos a las carreras cercanas Conseguiremos el mejor equipo posible y luego comenzaremos a entrenar en la pista Esto te brindará el mayor apoyo y aún más flexibilidad ¿Cómo se siente? Sí, está bien ¿Sí? Estás un poco rígido Tienes que seguir practicando Practica los saltos No dejes ir la moto tan bajo Es un movimiento demasiado arriesgado Enfócate en los aterrizajes Todo el dinero ganado será para mantener un buen techo ¡Vamos, Harley! ¡Buff! ¡No! ¡Diamblos! ¡Eso fue horrible! Oh, lo siento ¿Estás asustado? Tendré que ponerte en tu lugar ¿Ah, sí? ¿Tú y quién más? Tulare, California Equipo Panteras ¿La tienes? Sí, la tengo ¡Hey! ¡Miren quién apareció! Bien, nos anotaré De acuerdo, cariño Gracias, cariño ¡El equipo Pantera luce bien! ¡Oye! ¿Qué pasa, Dickson? ¡Hey, bienvenido! ¿Quiénes son? Son los chicos de Kurtz El equipo mecánico de Iron Grip ¿Crees que tengan masajista? Sí la tienen Tú no estás invitado ¿Qué está haciendo? A medida que nos acercamos A los últimos Primera carrera clasificatoria Él ha estado dominando la pista ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Cualquier lo consigue! Seguido por Aston, Lee y Bennett ¡Bien, bien! ¡Estuvo bien! ¡Sí! ¡Estuvo bien! ¡Buen trabajo, muchacho! Dudé demasiado Se me subió a la cabeza Cariño, venciste a 20 corredores Cuarto lugar son 18 puntos Eso es bueno Fuiste directo hacia allá ¡Sí! ¡Estoy orgulloso! Segunda carrera clasificatoria ¡Están Walker, McLean y Bennett En los tres primeros lugares! Tercer lugar 1.500 dólares ¡Genial! Eso fue increíble, cariño Si bajo la espalda Y endurezco el frente Podré girar fácilmente Sí, no hay problema Iré más rápido Tercera carrera clasificatoria Con el número 1, Chris Walker Logrando meterse al frente En esta presa ¡Vamos, cielo! ¡Vamos! Solo dos vueltas más Y Walker finalmente se está separando ¡Vamos, Chris! Aquí voy Última vuelta No sé si puedo creer lo que estoy viendo Pero Marshall Bennett está acercándose a Chris Walker ¡Eso es alarmante! Ya casi, ya casi ¡Rápido, rápido! Ya casi lo tienes ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Más rápido! ¡Ya lo tienes, cariño! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Y Chris Walker gana apenas Con Marshall Bennett Justo unos centímetros de distancia ¡Vaya! ¡Oh, segundo lugar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Problemas con la moto? No, la moto está bien No, viejo Solo debes trabajar en tu línea Es mejor que comiences a trabajar en ellas ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Una carrera más Y será profesional Tendrás que lidiar con él ¡Gran trabajo, viejo! Bien, equipo La siguiente es Victorville Y siempre que termines en los primeros diez Tendrás los puntos que necesitas Y la atención de los patrocinantes Su mano, por favor, señor Gracias ¡Vamos! Todos, por favor No hemos hecho esto en un tiempo Y no debimos haberlo dejado Señor Estamos agradecidos por el tiempo juntos Gracias por el techo sobre nuestras cabezas Por la comida frente a nosotros Y buena compañía Incluso Cyrus Amén 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 ¿Quieres vegetales? Victorville, California El terreno es difícil Creo que podemos bajar un poco más Dame la herramienta de choque Papi Ahí está el 32 Bueno, ojo, cariño Hola, señor Busco a Marshall ¡Ey, sargento! ¿Riley? Hola, viejo Hola Es... Es bueno verte Disculpa por no responder esos correos Descuida Ahora estás bien Estuve mal por un tiempo Ya sabes Oh, Rebeca tiene algo que decirte ¿Ah, sí? Hola, cariño Gracias por traer a mi papá a casa De nada, princesa Tienes un muy buen papá Gracias Sí De nada Ella es mi esposa Hola Un gusto conocerte Hola Y el pequeño Ray Ray por ahí Este es mi buen amigo Riley, un gusto ¿Cómo supiste que estaba compartiendo? Ah, en realidad he estado conduciendo Por terapia ¿Ah, sí? Con un grupo de apoyo de veteranos Vetmex Uno de los chicos vio tu última carrera Y mencionó tu nombre No lo creía al principio Es muy bueno verte A Bennett le gusta ir por fuera Él va afuera y tú vas dentro Si él va dentro Tú vas fuera Bien, entiendo En las transiciones eres más rápido Ahí es donde puedes ganar Enfócate Estamos bien Cuarta carrera, clasificatoria ¿Qué más halla por el primer lugar? Bennett está determinado a tomar la delantera Pero Walker está peleando por mantenerla ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, 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 sigue, sigue! Walker intenta hacer un movimiento Pero no puede alcanzar a Bennett ¡Sí, sí, sí, vamos! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! Eso le dolerá ¡Oh, y Bennett se sale del camino! Esperemos que esté bien ¡Te voy a ir! Yo cuidaré al bebé Quédense aquí ¿Volveré? Departamento de rescate. Espere. Salgamos de aquí. Salgamos. ¡Ey, idiota! Sé lo que hiciste, desgraciado. ¿Tienes mucho valor o tu vista no está muy bien, hombrecito? ¡Emergencias! ¡Vamos, Riley! ¡Resiste! ¡Llegamos! ¡Lo vas a lograr, amigo! ¡Fractura oblicua tibial! Y eso en la pierna sana. Tengo que decirte que... con estas heridas no debería estar compitiendo, pero asumo que ya lo has intentado. Sí. Estos tipos son de lo peor. ¿Cuánto durará? Sé lo que vas a preguntar. Ocho semanas como mínimo antes de que ponga un pie encima de una motocicleta. Doce semanas sería ideal, aunque nunca más sería lo mejor. Vendré mañana. Gracias, doctora. Perderá las clasificaciones. Bien. Solo espera. ¿Puedes darme un minuto a solas con él? Por supuesto. Cielo. 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 No sé en qué demonios estaba pensando. ¿Qué? No digas eso. No, tú tenías razón. Es muy arriscado. Detente. Competir es parte de ti. Y cuando dije acepto, fue a todo de ti. Gracias. ¿Por qué? Por dejarme decir que lo intenté. Muévete. Vamos. Pensé en que tal vez deba tomarme el próximo semestre y regresar a… No, cariño. No, no. No, solo será por un período, para que no nos atracemos tanto. ¿Entiendes? Cuando mejore, repararé mil motocicletas. Le enseñaré a mil chicos a conducir y haré lo que sea necesario para que tengas tu clínica. Te lo prometo. Te amo. Y yo a ti. Te amo. Motomichi. Tres meses después. ¡Ey, Cyrus! ¡Cyrus! ¿Sí? Esta ya quedó. ¡Ayúdame! ¡Ya voy! ¡Oh! Se ve bien, se ve bien. Hora de partir. El almuerzo está aquí… Sophie. ¿Sí? ¿Qué haces en la clínica? ¿Les pides a los animales que tosan? No. Les pongo inyecciones, reviso sus enfermedades, cosas así. ¿Y castración? Sí, también. Debes ser buen en eso. No lo olvides. ¿Qué pasa, chiquillo? ¿Qué quieres, Tony? Estoy aquí para ver al chico. Tengo una pregunta. ¿Eso es todo? ¿Disculpa? Sal de aquí, Tony. Tengo curiosidad. Sí, ya lárgate. Tú no te metas en esto. ¿Qué dijiste? Da la vuelta y vete de aquí. Solo quiero saber si él se cansó. ¡Hey, hey, hey! Está bien, está bien. ¿Cuál es tu problema? Es simple. ¿Crees que puedes derrotar a los Walkers? ¿Si estuviera bien? Sí, claro. Los haría pedazos a ambos. Bien, entonces. Déjame mostrarte algo. ¿Ves esto? HanTown en el 97. Un idiota saboteó mi moto. Y me costó esto. Lo recuerdo. ¿Y ves esto? Fue por destrozar su rostro. También recuerdo eso. Solo hay una cosa que no hago. Sabotear motocicletas. Fue un chico tuyo. Seguro que sí. Pero él ya no es de los míos. Chris dejó el equipo. Teníamos un acuerdo cuando lo patrociné. Cuando fuera un profesional, él tomaría a Pantera con él. En vez de eso, se unió a Iron Grip con el imbécil de su hermano. No hay nada más que quiera hacer que acabarlos. ¿Pero sabes qué es mejor? Tú. Quiero que tú los acabes en la pista. ¿Es en serio? Tan serio como un infarto. No podría hacerlo por un tiempo. ¿Cuánto? Cuatro o cinco semanas. ¿Fractura estable u oblicua? Estable. Está bien, ya sanó. Lo siento, ¿eres doctor? ¿Sabes cuántas fracturas tengo? Mi terapista física hará magia en ti. Estarás bien enseguida. Lo harás para las clasificaciones. ¿En Loretta Lynn? No, olvídalo. No puedo pagarlo. Es en Tennessee. Yo cubriré los gastos. Gasolina, hotel, te llevaré allá. Y en un par de meses, Aceite Lucas Pro Motocross. Tendrás que ganar. Y mantener el patrocinio a flote. Loretta Lynn. ¿Y qué ganas tú? Pantera necesita hacerse profesional. Finalmente. ¿Entras? Feria local. La temporada del campeonato de Lucas Pro Motocross comienza en el histórico Glen Helen, en el glorioso sur de California Sí, es una de las pistas más calificadas y difíciles debido a sus curvas y cambios de altura Y es un lugar de práctica para todos nuestros corredores Chris Walker, clase 450 Chris Walker, que hoy estará corriendo su primera carrera profesional con Iron Green Que es por supuesto el hermano menor del campeón del año pasado Kurt Walker Sí, ya sabes, Chris está posicionado en los primeros tres en todas sus clasificaciones El talento definitivamente está en esta familia Y no estaría sorprendido de verlos a ambos en el podio Increíble, aquí tienes Bien, ¿cuáles son sus nombres, señoritas? Victoria y Rebecca Victoria y Rebecca Lindos nombres, ¿eh? Sí, son muy lindos Gracias, señoritas Gracias Oye, Tony, Tony, espera ¿Pensaste en lo que hablamos? Escucha, Sophie, sin no ofender Pero no tienes mucha experiencia ¿De qué hablas? Hice todo bien hasta que apareciste Por media temporada Yo he hecho esto por 20 años Bien, tal vez pueda tomar parte del trabajo Me las arreglé en la clínica, sé cómo delegar No puedes ser el mánager Soy yo el mánager Yo pagué todo esto ¿Alguna otra idea? Protege a los animales de granja Relaciones públicas Voy a conseguir patrocinios ¿Y qué calificaciones tienes para hacer eso? Los patrocinadores son hombres y yo tengo senos Es un trato Oye, mira, rápido Rápido Iron Grip Tranquilo, hombresote Ese es todo el daño que provocarán hoy Está de noveno Fuera de alcance Oh, mira quién es ¿Cómo estás, amigo? Ey, qué bueno verlos Hola, amigo Gracias por venir No me lo hubiera perdido Sí Le traje una sección de admiradores Sí Son de mi equipo De apoyo, fanáticos Soy Justin Un honor con ser los argentinos Es un placer, amigo Soy Justin El gusto es mío Hola Hola, soy Brad ¿Qué tal? Nick Es un placer ¿Ya hiciste estiramientos? Sí Bien Bien, chico Tengo los patrocinadores Pero son solo bonos Es la única manera en que podemos hacerlo Muestra lo que tienes Este es uno de los mayores resultados de apertura de la temporada Más de 20 mil espectadores están aquí hoy Para ver cuál de los corredores se llevará a casa el premio de 25 mil dólares Gracias Gracias Lo aprecio Escucha, Bennett Vine hasta aquí para ganar Mi hermano y yo Un y dos Así que apártate Sí, te vi durante la clasificación, Chris Y para que sepas Te dejaremos atrás Lo que sé es que eres una copia de tu hermano Y justo por eso te voy a ganar Muévete Marshall Bennett, número 32 Es el que tiene que ver Pensé que estaba lesionado Señor, ni los explosivos en Afganistán pudieron alejar a este hombre de las carreras Solo piense en darle su apoyo cuando suba al podio ¿Sí? De acuerdo Gracias Oh, señor, disculpe Poder americano hecho trinchera Lucas Oil, Motocross ¿Sabes? Es la nueva adición al equipo Pantera No estoy seguro de sus posibilidades Él tomó un respiro por cuatro años para servir al ejército Y regresó lesionado Bien, amigo Me sorprende que esté aquí Hazlo Bueno, aparentemente hay mucho rencor entre el equipo Pantera y el corredor Chris Walker Solo llega hasta el frente Me desalega cualquiera que se interponga Poder americano hecho trinchera Lucas Oil Solo faltan dos minutos para comenzar Oh, ahí tenemos al mejor clasificado Justin Muscoot, número 14 Luce muy confiado Hola ¿Cómo te fue? Bien, hablé con ocho patrocinadores diferentes E3 se ve prometedor E3 son buenos Lo sé Buen trabajo Bien De acuerdo, aquí vamos De acuerdo Faltan 30 segundos para comenzar el campeonato de motocross profesional en Glen Helen Equipo Pantera ¡Listos! ¡Y la puerta está abierta! ¡Vamos! 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 ¡Oh, embotellamiento masivo a la vista! Múltiples eliminaciones, esto va a debilitarlos mucho ¿Sabes que ese primer turno siempre nos muestra quién tiene la casa más grande? Chris Walker ya tiene su lugar al frente de la manada Equipo Pantera Mientras van por el puente Yamaha El número 48 y 14 dominan la carrera Subiendo a mitad está el número 32, Marshall Bennett Sí Y el número 14 toma la velocidad Mientras desciende en el monte Helen O Bennett y Foster entran en una pequeña lucha mientras se rodean el puente El número 8 Chris Walker está haciendo una primera vuelta mientras sale del cañón Su hermano Kurt no está lejos de él dándole algo de espacio ¡Así se hace! Número 32, Marshall Bennett también está tomándose su tiempo mientras está en el cañón Lucas hoy en el motocross Número 88, Kurt Walker supera al número 79 dirigiéndose punto adelante Proteja a los animales de granja Es una competencia intensa Esa fue una dura primera vuelta Hay muchos corredores talentosos, esto podría ganarlo cualquiera ¡Vamos cariño! ¡Vamos cariño! Oh mira a Chris Walker pasando justo al lado del 121 Número 14, Justin Mascot continúa en la delantera Número 88, Kurt Walker está que arde avanzando en tercer lugar mientras sobrepasa el número 58 Les digo, habrá al menos un Walker en el podio en el día de hoy Oh número 48, toma una fea caída mientras Bennett lo supera Es la novena vuelta y es número 14 con el equipo de Iron Creed Los hermanos Walker ganan terreno Y justo detrás de ellos está Marshall Bennett ¡Sí, vamos cariño! MAP TV, Motorsports Network Oh, solo mira a Marshall Bennett, encontró su equilibrio, está dándolo todo Bennett está justo detrás de los líderes de la carrera llegando a la primera curva Bennett claramente está buscando pasar mientras se acerca a la parte trasera después Bennett acelera y logra superar a Kurt Walker Fue un gran movimiento de Bennett, no vi eso venir, ahora él está en tercer lugar Ya casi, ya casi Parece que Kurt intenta recuperar ese tercer puesto persiguiendo a Bennett ¡Hace su movimiento! Oh, Kurt Walker bloqueó el pase de Bennett haciéndolo caer de su motocicleta Oh, Dios Una jugada agresiva del 88 Bennett intenta volver a la carrera, pero baja de posición en cada segundo que pasa Muy mal para Bennett Bennett está de regreso en su motocicleta, pero ahora está muy lejos Solo tres vueltas más y el 2014 sigue liderando la carrera con Kurt y Chris Walker acercándose En octavo lugar, Bennett lucha por avanzar, ¿no se da por vencido aún? Mira esto, Chris dejó pasar a su hermano Kurt está buscando el primer puesto que ahora acompañó a Stilman Solo dos vueltas más y Kurt Walker se acerca al número 14 Kurt lo hace tambalear, se desampuye por el pase ¡Oh, contacto! ¡Mascut queda afuera! Sí Kurt Walker ahora lleva la delantera con su hermano menor siguiéndolo Parece que el equipo Iron Grip lleva la delantera Mira dónde se está llevando a cabo esa batalla Marshall Bennett avanza a dos puestos y está de vuelta en el tercer lugar La bandera blanca está afuera, es la última vuelta Así es como se hace Oh, mira esto, Bennett se está acercando Los walkers dominan la pista y el número 32 se acerca Es un hombre con una misión Campeonato de motocross profesional Vamos Marshall He vuelto El número 32 se regresó, no lo puedo creer No creo que se quede con el tercer lugar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, Bennett acaba de superar a Kurt de nuevo! Eso tuvo que molestar a Kurt Vaya, el número 88 se cae Bennett está en el segundo lugar Y es el último tramo Podrá alcanzar a King Walker Vamos La bandera de cuadros está afuera ¡Vamos, cariño! Lo hizo Bennett pasó por debajo de Chris Walker No creo que eso se haya visto ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! Y Chris casi se sale del camino Oh, estamos arruinados ¡Wow! ¡Sí! ¡Lo hizo! Marshall Bennett es el ganador del Campeonato Profesional en Glen Helen Ese es mi hijo ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Esto es tuyo. ¿Hablas en serio? Ahora Pantera es profesional. Gracias, amigo. Hola, Marshall. ¿Te importa si te hacemos una entrevista? Sí. Así que, Marshall, a mitad de la carrera te caíste. ¿Pensaste que serías capaz de regresar? No tenía idea, pero debía intentar. No tenía idea. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!